El tramando medio de este año justamente tiene que ver con la soberanía alimentaria. ¿Y por qué la comunicación comunitaria? Porque para nosotros el tramando medios es un modo de ejercicio de la comunicación comunitaria, porque la comunicación comunitaria está comprometida con el contexto, con lo que sucede, porque la comunicación comunitaria la hacemos entre todos y todas. Y bueno, este es un ejercicio que nos prestamos desde la carrera de comunicación social, desde la cátedra de teorías de la comunicación, un ejercicio que hacemos uniendo jóvenes de distintas instituciones educativas y centros culturales de Santa Fe, Paraná y de la zona, que vienen una tarde a discutir, a debatir y a producir piezas comunicacionales. Estamos muy felices de estar participando del tramando medios, que es una propuesta de creación, de reflexión y de elaboración colectiva que nos parece muy interesante, porque este año sobre todo abrazó una problemática que a nosotros nos inquieta, nos preocupa y nos ocupa sobre todo más que preocuparnos desde hace tiempo en este proyecto, que es la soberanía alimentaria. Ahora en este momento estamos todos arrancando los debates, se arman grupos mezclando secundarios y universitarios, y van a discutir qué es la soberanía para cada uno, de qué se trata la soberanía de alimentos. Por ahí nosotros escuchamos mucho hablar de la palabra soberanía. Básicamente es la posibilidad de elegir en cualquier aspecto de la vida, de la vida personal y social. En el caso de la soberanía alimentaria, la palabrita alimentaria le agrega todo un condimento. Nosotros nos gusta llamarle o denominar la soberanía alimentaria como la posibilidad de elegir qué comemos y cómo se produce ese alimento que vamos a llevar a la mesa. El alimento es nutrición, digamos, la nutrición tiene que ver con muchas formas de alimentarnos a nosotros como seres humanos, pero además como sociedad. Nosotros lo que proponemos como soberanía alimentaria es posibilitar el vínculo directo, en la medida de lo posible, entre productor y consumidor. Bueno, la soberanía alimentaria, como verán, es un concepto muy abarcativo, tiene que ver con la propiedad de la tierra, tiene que ver con los modos de producción, tiene que ver con los modos en que elegimos vivir en comunidad, qué es lo que queremos respetar y qué no. Yo soy de Rulo, el payaso Rulo, en otros lugares me conocen como Pantufla, ex estudiante, antes de ser payaso es ex estudiante de la universidad, o sea que me toca muy de cerca poder colaborar acá de un hecho social tan interesante como es que invadan 300 chicos de la secundaria 1 de la universidad pública. Y sobre todo me llena de alegría de esto de resistir, como es mi principal oficio, es el circo y el teatro. Y nosotros acostumbramos a construir con el imaginario, construir lo imposible y sobre todo con alegría. Por más que mucha gente le dé miedo a la palabra militar, hay que militar la alegría. Y hoy los payasos, sobre todo los payasos jóvenes, una ola de ocupar la calle, de ocupar la vida misma a partir de la alegría es lo que a mí me encomendaron y me dijeron si podía dar apertura al Tramando Medios 2015. Fue conocernos, poder tratar de mirarnos todos a la cara, de conocernos, de tocarnos, leernos e intercalar colores. O sea, básicamente nuestro rol es sentirnos más cercanos entre todos, unirnos porque las diferencias, muy contrario de separarnos, nos unen más. Todos somos muy parecidos en lo distinto que somos.